Pues vamos a ir aquí al espejito Espejito, espejito mágico Dime quién me va a teletransportar Y me teletransporta al lugar que estaba antes Genial, genial Me gustan los espejos Vamos a ver si por aquí atrás hay algo No, llevo grabando ahora mismo una hora Supongo que será 40 minutos Entonces ya habrá sido primera parte Punto de control Esto en la segunda parte, bienvenidos a todos O a lo mejor No hay ni la segunda parte, me estoy equivocando Pero, eh, creo que sí Aquí no hay nada, en serio No hay nada, tío, en serio Tampoco puedo pegarle un disparo o algo Que esté por aquí o algo La ventana No creo, sería demasiado rebuscado No, entonces ¿Por qué me deja acceder aquí? No entender Porque arriba nuestra no hay nada, ¿no? No Bueno, pues nada Me deja acceder a este punto Pero sin más Vale, punto de control Hemos visto hace un momentito Cerillas Las cuales tengo ya 15 Creo que es el máximo Así que a lo mejor debería mejorarlas, ¿no? No, no lo sé, no lo sé Vale, mantena Y cuida con los zombies que hay en la izquierda Que van a liberar Este zombie Muy bien, pues nada Eh, tranquilo, ¿eh? Ya me ocupo yo de los zombies Ya me ocupo yo Si es que pasa algo El nota se va en ascensor O sea, ya los zombies cada vez son más inteligentes No sé muy bien lo que hay que hacer Pero ahí veo zombies por doquier ¿Y a ese qué le pasa, tío? Uh, ese es de los chumbos Vale, no le puedo matar No, qué coraje Bueno, bueno, bueno Aquí va a haber problemas Seguro, ¿eh? ¡No! ¿Qué le he dado a la B? Me cago un panini, tío Le he dado a la B Para guardar el arma Y es uno de los fallos Que yo veo Que tengo Y que a lo mejor También tiene el juego Eso ya tendría que utilizarlo Fijaos Por lo menos he conseguido esto Algo que no hubiese conseguido Y como sabréis Pues al quemar cadáver Se pueden conseguir Diferentes objetos Algunas veces Hay probabilidades ¿Vale? Lo que pasa Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros? Vale, 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 vale ¿Y? No, no, no Mierda, chaval Me cago en todo Fuerte al arma Te voy a quemar Te voy a quemar Porque es que No te voy a ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me has tirado? Chaval ¿O no has sido tú? ¿Veis que de dos tiros Mueren, no? Pues eso está Está genial No sé hablar Vale ¿Y aquí me da una granada O algo? No, no, vale Por ahí no hay nada Vale, pues tendremos que Seguir avanzando Ojo que tengo pocas balas ya, eh A ver si qué le pasa, tío Ahí está, muerto Vale, genial O sea, van saliendo Poco a poco, ¿no? Es lo que yo noto ¡Eh! Vale, 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 vale Venga, arded Arded en el infierno Vale, se complica la cosa Porque ahora lanzan virotes De estos Que, que petan Uh, no sé en dónde estoy Vale, vale, vale Espérate, espérate Aquí hay que hacer algo Que está claro ¿Vale? Eh, cambiar virote Cambiar virote No tengo Ostras, chaval No tengo Epa Este es un juicida Un juicida loco Me cago en diez Pues ya, loco No está Está muerto Genial No está ¡Wow! Que hay un nota ahí Que Que no sé por qué Pillo las armas desde aquí Me estoy acostumbrando Y eso está mal ¡Uah! Perfecto Vale, vamos a recargar El franco Que no debería Ahora mismo Creo Debería Debería ir A recargar Otras armas Como la escopeta Y como ya está Porque no hay más Y Pillamos esto Genial Vale Cuidado con la caída Pablo Cuidado con la caída Que ahora que estoy Hola Vale, vale, vale Quémate Quémate ¡Eh! Vale ¿Qué pasa aquí? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Sin munición? Sí Vale Aquí hay complicaciones ¿Vale? Complicaciones grandes No Pero agáchate Es que le he dado Agachar también No, no, no Ahora no Espérate Espérate Vamos a curarnos Vale, vale, vale Joder Madre mía Esto se complica Madre mía Más peña No Me cago en 10 Me cago en 10 Chaval Corre Chaval Flipa Venga, eh Vamos a verle dado Me cago en todo Me cago en todo, tío Venga ya, tío O sea, ¿qué pasa? Ahora es imposible matar a ese ¿No? Venga ya, chaval Venga ya Que estafa, tío Pues nada A lo loco A lo loco Habrá que hacerlo A lo loco Venga Ponga una granada Venga Pokeball Espérate, espérate Todavía no Una Dos Y Tres Pokeball Atrápalo Habrá entrado Perfecto Ya, no O sea, habrán muerto ¿No? Supongo Genial Pues eso es lo que tendría que haber hecho Al principio Seguramente Mira, una granada Genial Eso es lo que tendría que haber hecho Al principio Seguramente Pero bueno Eh No sé cómo puede darme Porque obviamente Si me coloco en otro sitio Es que no debería poder darme Pero bueno Eh Da igual Aquí tenemos Uh, creía que era vida Pero no Aquí tenemos esto Eh, lo cual Creo que podía explotar Y me da miedo Ahora mismo Y aquí no hay nada ¿No? Vale Pues nada Subimos Y vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos con arriba Que creo que ya no hay nadie Genial Punto de control Me hubiese gustado repetir este Esta cosa Estaba por suicidarme Lo he pensado Pero da igual ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque he gastado bastante vida ¿No? Inútilmente La verdad Así que nada Bajamos por aquí Y Por aquí no hay nada ¿Vale? Nada Genial Y bajaremos otra vez Cuidado que esto no me gusta Ni un pelo Baja Genial No hay nada en este tubo No hay nada Vale Aquí sí Aquí hay una granada La cual ya poseo Mmm Y en ese tubo Sí que hay algo Hay un poco de Experiencia Vale Pues nada Vamos a por la experiencia Y ahí vemos que hay munición ¿No? Pues nada Bueno Sin munición Vamos a recargar Al menos una bala Y aquí Vemos una escalerilla Y no Y no hay más nada Vale Aquí vemos esto Vamos a Quitar esto Y vamos a pegarla así Con el puño Para no gastar balas Y esto espero que se quede así abierto ¿O no? Vale Aquí creo que habrá que hacer algo ¿No? Digo yo No lo sé O la puerta Está esa O la puerta esa Está para gastar munición En plan Alguien que se le vaya a la olla ¿No? No Tampoco lo sé con seguridad ¿Eh? Vale Vale Por cierto Siempre que hay una segunda parte ¿Vale? Eh Significa que Que no lo he O sea Que he continuado jugando Desde el inicio Llevo ya una hora y Diez minutos casi Eh Jugando Y obviamente Si esto es una segunda parte Llevaré diez minutos Como mucho Creo Y ahora mismo No sé muy bien lo que hay que hacer Habrá que darle aquí ¿No? Sí Pero esto será para algo Para pillar ascensor Supongo ¿No? Digo yo Pero también hay que bajar la La escalerilla que hay ahí A lo mejor de un disparo se bajará No lo sé Vale Momento Esto funciona Vemos que el cableado llega hasta Hasta ahí Y esa peña no me gusta Pero nada ¿Eh? Pero no me gusta nada Así que Nada Venga A pillar otra vez granada Y hacerlo bien ¿Dónde está? Espero que no vengan a por mí ahora ¿Eh? Directamente Ostras Que bien Arde 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 No ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? No me ha podido dar No me ha podido dar Tío No me ha podido dar Vamos a pillar la granada ya Que con ese no me la voy a jugar Venga ya Vale Aquí Ya lo tengo puesto Una Dos Y Tres Toma Pokeball Atrápalo Y creo 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 que lo atrapó Se mueve un poco Muerto Vale Creo que hay otro Vale Eso está funcionando Un poco descontroladamente Y no tengo más vida ¿No? No No tengo más vida Genial 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 Vale Pues Ha bajado la escalerilla El otro zombie Que creía que había dos zombies De estos Que eran Fuertotes ¿No? Vale Sí Y no me he equivocado A ver A ver A ver como cojones Te doy Compañero Mierda Uf Me ha asustado Y de todo Me ha asustado Y de todo Mierda Mierda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Compañero ¿A dónde vas? Al suelo Muy bien He tenido que recargar antes Espérate Espérate Que encima Se me va a poner chulo Y todo ¿Dónde te has puesto Compañero? Vale Vale Sube Sube Vale Genial ¿Ha muerto? No ¿No? No voy a disparar Más ¿No? Sí ¿No? Habrá muerto Creo que no ha muerto ¿No? John Vamos a ver ¿Explotas? ¿O qué? Eso ha sonado Que ha muerto Da igual No sé si ha gastado Mucha munición Creo que sí Pero Eh Eh Ahora mismo Sé que ha muerto Creo que ha muerto Tampoco estoy seguro Del todo Pero Creo Confío en que Sí ha muerto Igual que este Madre mía No sé qué voy a hacer ¿Eh? Sin balas Sin balas Wow Chaval Fijaos cuántas balas Hay aquí Bueno Cuántas piezas Mejor dicho Bueno Pues nada Acabo de morir He muerto calentito Porque he muerto Caliente Y me han dado munición También de escopeta Eso no lo había visto yo antes ¿No? ¿No? Munición de escopeta La popilla Vale Perfecto Pillamos munición Corre Corre Antes de que aparezcan Aparecen por aquí primero Corre 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 Antes de que me lance Lo que Me iba a lanzar el nota Vale Eh No estoy Vale Genial El no estoy Funciona Genial Vale Aquí tengo esto preparado Cargado Vale Por aquí aparecían Peña Mira Míralo Míralo Con tanto que aparece Me cago en panito Lo que aparece Este dice que le duele la rodilla Pues nada Si le duele la rodilla Que se le va a hacer El igual que este Uah Muere Vale Muere también Y Vale Uh chaval Ahí ha estado Al mínimo Porque creo Creo que Iba a morir La verdad Aquí tengo una maldita Bala solo Vale Uno menos Y este Que le pasa Mierda He fallado Bueno A esa peña Que le pasa Mejor que Vale Uno menos Y otro menos No No Que hay mucha más Ocho Chaval No Como que Como que no le he dado Vale Uno menos Vale Ahí ya no le puedo dar A ese Por aquí no hay más nadie En serio Vale Vale Genial Que estoy por arriba Techado Ah vale Si no tengo tampoco De escopeta No tengo Ah mira De franco Si Bueno Pues Venga Hasta más Veren No si al final Me va a dar aquí Desde esa Vale Bien 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 Uh Uh Vale Pues tampoco era tan complicado Venga Parzuelo Madre mía Chaval Uno de munición De franco De franco De franco Madre mía Después voy a tener que abrir Cajitas Cajitas No Como se llama Tío Pablo Aprende a hablar Eh Taquillas 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 o caja fuerte Por aquí puedo ir Pero Creo que será Por otro lado Y ese será camino secundario No Creo que será así No Más que nada Porque estoy viendo Que por ahí se podría ir Si yo creo que ese sería El camino secundario Vamos a ver Que nos ofrece Este camino secundario Si es que es secundario Porque a lo mejor es primario Vale Aquí vemos Un botecito Espero que no me la jueguen Mil Mil Perfecto Esta vez No me han mentido Con el tamaño Y ya está Pues nada Vamos por aquí Estoy escuchando zombies Pero espero que sean Los de arriba Bueno chavales Que no sé Que va a pasar Me gustaría Que terminase Ya el capítulo Siempre sufro Con los capítulos En serio No porque no me guste El juego Sino Porque lo veo complicado No sé si podría haber saltado Vale Ahí vemos una nota Vamos a pillarla Fragmento del mapa 22 Que me importa Si encima no me enseña El mapa Madre mía En serio O a lo mejor soy yo Que soy tonto Y no sé mirarlo A ver ¿Tenemos villano? ¿No? Muy genial En serio No tengo nada Eso sí Me han dado piezas Para crearme Lo que viene siendo Pues virotes ¿No? Y demás Supongo que es por aquí Porque saltar al agua Con los monstruitos Esos que había No 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 me hace mucha gracia La verdad Cuidadito Pablo Eh No sé por qué Parece que esto se va a romper Pero no Mira Agüita fresquita Punto de control Genial Vale Aquí tenemos algo para leer No, no Tenemos Una plantita ¿Vale? Una macetita Estas grandes Y ya está ¿No? De momento ya está Por aquí podemos pillar algo No, no O sea Si no se puede en uno No se debería poder en otro Vale Vemos más cosas en esta oficina Vamos a ver que hay por aquí Vemos aquí cosas Pero bueno Supongo que no será para nosotros Pues parece que ahora mismo no hay mucho Eh, eh Teléfono Ah no, grabación Vale, vamos a seguir mientras Escucháis la música, ¿no? El hospital no es un recuerdo mío Es más sólida que cualquier cosa que he creado aquí Siempre la doy Algo ha cambiado bajo esa luz Llama Rechaza Atrae a los demás Creen que llegarán al origen y recuperarán lo que han perdido Vale, y ahí termina la grabación Pues aquí va a terminar Eh, bueno, terminar Vamos a irnos a guardar Primero Abrimos así por toda la cara Y aquí encontraremos Un diario, supongo, ¿no? ¿O no? ¿Esto qué es? Som... Sombomb Ah, muy bien, genial La nueva era de los zombies Vale Aquí está el diario Ya decía yo que lo íbamos a encontrar Diario de Sebastián Castellano 11 de julio De 2012 Cada vez nos acercamos más a nuestra fecha Han pasado casi seis meses Desde el accidente de Mira Y yo cada vez Desde... Perdón, 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 perdón Que no sé leer Desde el accidente, vale Del accidente ese que le pasó a la hija Creo Y Mira y yo Cada vez estamos más distanciados Sé que tengo que ser fuerte Pero me resulta más sencillo Ahogar mis pensamientos en el whisky Supongo que Mientras no afecta mi trabajo Lo que haga en mi vida privada Es cosa mía Por fin he conseguido Que Mira Se sincere conmigo Pero ahora estoy más preocupado Que antes No sé qué es peor Que Mira esté Paranoica Y haya perdido la cabeza O que Sea cierto Eso que dice De que el incendio No fue un... No fue un accidente Se merece que confíe En su instinto Sin embargo Si tiene razón Que Dios ayude A quien haya hecho esto Lógicamente Y bueno Pues no sé A lo mejor seguramente La mujer se fue a buscar Eh... Su intuición ¿No? Y desapareció algo Y a lo mejor El detective que leímos El que nos acompañaba En la ambulancia El conductor Eh... Sabía algo Sobre nuestra mujer No lo sé ¿No? Vale Y ahí está el cristal Ya decía yo Que era un tanto extraño Que no hubiese Vale No hay más nada ¿No? No hay más nada Aquí que pillar No Pues mantenemos Fijaos como tenemos la vida Madre mía Estamos a tope ¿Eh? ¡Uf! A tope de bajuna Otra vez aquí Tienes que cambiar los diálogos Sebas ¿En serio? La mente La mente de Rubik Creo que está loca Y aquí Yuyu verá ¿Dónde está mi enfermera favorita? ¿Qué problema tiene? Está aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mona es ella! Vale Pues Por una vez A lo mejor No, 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 no Por una vez A lo mejor Debería guardar el juego aquí ¿No? No lo sé No lo sé ¿Qué hacer? En fin Vamos a ponernos Un poco más de vida Porque quiero saber Si esto va a funcionar O no ¿Vale? Simplemente eso Barra de salud Más 10 5.000 Hecho Y vamos a salirnos ahora Y vamos a ver ¿Qué vida tengo? Sí señor Sí señor Esto es la clave ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pues eso Es la clave Por lo tanto No lo vamos a mejorar Nunca más A no ser que nos veamos Con una situación De vida bastante baja Así que de momento No Por lo demás Tenemos 11.000 Aquí podríamos mejorar Esto que ya son 10.000 Así que No lo sé No sé qué hacer Esto no creo que me dé Una de jeringuilla No lo creo para nada Y Tengo llaves Tengo llaves Las cuales quiero abrir Quiero abrir ¿Cómo se llama? Taquillas Me cago en panini Tío que no sabes hablar Pues eso Me gustaría abrir Las taquillas Lo que pasa es que De momento No sé cuál abrir Así que decidme vosotros Qué taquillas Quieres que abra ¿No? El uno empieza por arriba Y sigue hasta la derecha El Y luego Este sería el que vendría A continuación ¿No? Hay 3 6 9 ¿No? Pues el décimo sería Este segundo primero Y Pues otro 9 ¿Vale? Y otro 9 abajo Y luego empezaría Por este otro ¿Vale? Siendo este El 28 Porque si hay Si hay 9 9 por 3 27 27 aquí Pues 28 Sería este primero 29 30 Así ¿No? Y empezaríamos otra vez Por aquí ¿Vale? Así que nada Vamos a pillar cosas Como Uno de virote No Es que Es que Bueno Venga Vamos a pillarlo Porque es que Vamos a pillar cosas Porque es que O si no Chungo ¿No? Aquí no hay más nada Y aquí 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 hay algo Ahí hay algo Ahí hay munición Vale Vamos a pillarla Perfecto Y ya está Ya no hay más nada ¿No? Parece que no Vale Y ahora se cierran ¿No? Como veis Se cierran Las que ya están Pilladas Aquí hay más cosas Vamos a A pillarlas Y se cerrará también Pues genial Así que decidme Cual queréis que abra Y ya está ¿No? Y en el siguiente capítulo Pues lo abriré Así que nada Vamos a salir por aquí Esta vez Para acercarnos un poquito A nuestra chica Esta es nuestra chica Nos mola un montón Y nada Que asco de tía En fin Voy a guardarlo aquí Voy a continuar Y espero que acabe pronto ¿No? Pero bueno Vamos a guardar Reunión Perfecto Sobreescribir Sí Y nada Como vemos 30 minutacos Chaval Pues nada Seguimos para adelante Pero si quitamos Las dos muertes Que he tenido Que en verdad He tenido dos Porque he tenido Que salir Mantenemos Genial Y vamos a ver Qué pasa ahora De momento Vamos a recargar A recargar La puerta Estaba por aquí Perfecto Ábrete Después tenemos Esta otra Que también estaba bien Y luego Una planta por aquí Nada Y luego nada más No, aquí no hay nada Vale Aquí tampoco Aquí esto no se puede pillar Aquí Ah Kidman Sí Creo que va a ser Kidman Es verdad ¿Cuánto tiempo hace Que nos vemos A Kidman? Que al principio Quería que Esa era nuestra mujer Pero no Bueno Al principio Tuve algunas dudas Pero que va Que va Ni de coña Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir poco a poco Lentamente Aquí Aquí sí que se puede abrir Esto Vale No lo he escuchado No he escuchado la voz Por aquí Así que Supongo Esto no se puede partir Vale Esto que es Oh Vaya frascón No cabía No cabía Ni en vertical Madre mía Vale Esto no es nada Esto creo que es una Aspiradora Y por aquí hay un bebé Fijaos Chaval Fijaos Un muñeco este Me cago en 10 Qué Cosa más horrenda Bueno Pues nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Playa, playa Más munición Cerillas Perdón Genial Me tengo que adaptar A la forma de las cerillas Y Vale Por aquí no podemos ir Tampoco Muy bien Y aquí pasar algo Vale No podemos pasar por ahí Demasiado estrecho Más cerillas Genial Y por aquí no hay nada Nada, nada, nada Vale, genial Dentro de lo que cabe Genial, ¿no? Vale, así que nada Vamos por aquí Punto de control Vale Vale, está ahí Uh Saludala Creo que vamos a tenerla que cubrir con el Franco Algo me dice Pero Pero también me dice El sentido común Que Saltes Va a estar aquí el bicho Pero bueno No, no, no En serio, tío Bueno Pues nada He muerto Por segunda vez El cual No lo habréis visto Porque he intentado subirme A la furgo Así que Bueno Como la furgo No me podía subir Pues muerto Simplemente Vamos a ver Vamos a intentar Echar al bicho De la puerta Eso es lo primero Y vamos a ir Hacia la puerta Ahora mismo no veo el bicho Y por cierto He contado Los pitidos Y son unos cuantos Vale Unos cuantos pitidos Tú mueres Ahí Siga gastando balas Pablo De todas formas Contento que estoy Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y ahora es cuando se cierra ¿Eh? Habéis visto, ¿no? Qué control Qué control Madre mía Aún así No sé por qué Creo que tengo el bicho detrás Vale Aquí hay una escalera Y ya puedo subir Genial Corre 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 ¿Por qué tarda tanto? Ahí hay algo Espérate Espérate Que no sé si ahí hay algo Ahí parece que hay como algo, ¿no? Unas botellas Pero Pero ya está, ¿no? O sea, no hay más nada Aquí hay unos zombies Ahí hay No sé por qué Me da la sensación Que vamos a tener que seguir Nadando Claro, el nota no es tonto Y como cada dos por tres Eso Muy bien, muy bien Eh, hola Coges esto Vale Genial Por aquí no puedo ir Aguanta 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 Vale Pues Plagada o no Tú vendrás conmigo ¿Qué dices, Pablo? Vale Supongo que habrá que saltar por aquí Si es que se puede Pero vemos que no se puede Tío En serio No se puede saltar por aquí Vale Estamos ahora aquí Y voy a ir por las dos balas Que hay ahí De pistola A ver, hijo mío Dale Que aparte Aparte de pistola También hay una cinemática Y también hay un zombie ¿Por qué lo sé? Porque acabo de morir ¿Vale? Y he revivido todo esto Y he jugado esto Así que vamos a matar a este Que me molesta Después Y Y ahora Una vez hecho esto Espero lograrlo Espero lograrlo Vamos a ir por aquí Supongo que el zombie El monstruito Pues tardará en llegar Correcto Ha tardado en llegar No sé bien dónde está Pero Eh Da igual Vale Aquí tenemos Esto para el zombie Para el zombie No para El colega este No sé si eso influye o no Porque parece que no O sí Parece que sí ¿No? Vale Vamos a echar al zombie este Para abajo Y vamos a intentarlo Venga Pablo Corre 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 Se lo come ¿No? Se lo come Sí, 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 sí Sí que se lo come Se lo ha tragado un perito Le gusta bien grande Vale Ah mira Tenemos botellas Genial Pues ahora con las botellas Simplemente vamos a echarlo así No sé si le he dado Pero yo lo que sé Es que voy a correr por aquí Y esta tabla Me la rompí el zombie de allí Ahora ya no Porque Porque está muerto ¿Quiere subir? Madre mía Lo que no sé ahora Uno y dos He contado bien ¿No? Hay dos Y atrás hay otro Vamos a ver Vamos a ver Esto es demasiado ¿No? La cosa Es que no sé si ahora Me romperá las ¿Qué quiere que haga tío? O sea Me la voy a jugar Vale No, no, no Vuelve 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 Vamos a ver Esto se podría subir En la maldita tabla No es que tenga mucho peso Me cago en todo Le estoy dando para el otro lado Joder Me pone esto De los nervios Tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a relajar Vale Bien 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 Muy bien Ahora Hacemos así Pum Pum Mierda 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 Bien Uh Chaval Por poquito Y me diréis ¿Por qué no has ido al sitio Donde han matado al zombie? Y os diré Porque a lo mejor pillo Y no tengo gana Por un poquito de munición La verdad es que no me apetece Y sé Que ahora tengo que salvar A A la chica esta Que no me acuerdo ahora ya Como se llama Punto de control Y hay una bajada de Vamos Un tiempo ahí Bastante Feo Vale Lleno Perfecto Ya sabemos lo que hay que hacer Con las cerillas Y Cuidadito Muy bien Deja otra vez la de eso Uy Con el policía Que el policía sospecha Chaval Que eso me ha caído Me ha caído al lado Vale Ahora mismo Nada ¿No? Vale Espérate que este es el momento Haz que Chup No se donde cojones Ha caído Vale Vale Ha caído Me ha caído Hola gordito Vale Otra vez La granada Vale Pokebol Atrápalo Genial Gordito Muere Qué mal Vale Vamos a relajarnos No te caes Vale Arde Mierda No Bueno Bueno A este le gusta Ir a saco No Con los chupetones Y demás Vale No pasa nada Pablo Vale Vale Pokebol Atrápalo Corre Pero a mi no me atrapes Vale Genial Y hacemos esto Para quemar Me cago en todo Vale Diréis No lo escuchas Pablo Si si que lo escucho Pero dale a la cerilla Tío Vale No le deja la cerilla No pasa nada Ahora si Dale a la cerilla Su puta madre Ah Perdonad por la Por el boca volario Nada tío Que le da igual Le da igual Todo Ay fallo Estupendo Tengo escopeta Tengo escopeta Tengo escopeta Me cago en 10 Con la escopeta Joder Si si Ahora abro ¿Me quieres dejar Investigar la zona? Ah vale Espérate Que va a abrir Uh Te veo Un poco Sucia Si no hubiese Venido Uy Un besito Bueno Espérate Espérate Que aquí está El boss Final De Pero 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 Eh ¿Por qué corre? No Que estaba en un momento Idóneo Para quemar al Ah Espérate Ahora si No Despedido Y tu Espérate Que tu sigues vivo Tu a mi No me la cuidas Vale Están todos muertos ¿No? Espero Espero Vamos a Recargar Vale No No vamos a recargar Esta si Vamos a recargar Esta otra Estoy viendo ahí Vida Vamos a pillar ya Genial Y Y estaría bien Que Pillásemos un poquito De esta Pero veo que no Veo que no O espérate O le he dado mal Le he dado mal A lo mejor Eh Que ese es uno De los potentes Venga Venga Cabrón Y tanto que es potente Me cago en panini Vale Ahí están muertos Ahí creo Ah Azona ha muerto La verdad Venga Si 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 Lo sé Quieres darle En serio Tarda más La animación De pegar No sé No sé Si mejor O lo de pegar A lo mejor Va más rápido Pero yo sigo diciendo Que no creo Pero bueno Vamos a recargar Al límite Y ahí veo Un poquito más De munición De escopeta De escopeta Si genial Y nos quedamos Con una Muy bien Muy bien Aquí vemos más Cositas Vale Una botella Genial Eso Se la arma Porque no puedo Abrir la puerta Bueno Creo que por ahí No hay más Nada En tuyo En tuyo Y además que no he visto Más nada Así que aquí Acabará No Vale Aquí un poco De experiencia Experiencia A ver Donde está la chiquilla Aquí está Y aquí está El otro Me han matado Me han matado Tampoco Bueno No tengo Si tengo Tengo que tener Aquí está Así que vamos a Pincharnos un poco Ahí está Wow Me ha curado muchísimo No pensaba que iba a curar tanto Pues a lo mejor Debería mejorar La de Mejora de La de mejora de 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 jeringuilla ¿No? Estoy pensando Ahora ¿Qué va a suceder? Pues sí Ha pasado Tiempo ¿Sí? ¿Leslie? Lo encontré En una jaula Se asustó Y se escapó Si me cargo Si me cargo a uno ¿Qué? ¿Eh? No, no No me voy a cargar A ninguno Porque me parece Que no llevan Ninguna Figurilla Ni nada Así que Venga Vamos a pillar esto Más 500 Genial Y vamos a romper Y vamos a romper esto También Muy bien No me dan nada No todo Vale Aquí creo que Iba a haber algo Pero bueno Pero no Vale Seguimos por aquí Parece que no hay Nada Nada más La chiquilla está Muy mona A mí me gusta Bastante Vale Pues nada Habrá que abrir La puerta ¿No? Porque no creo Que haya que hacer Un salto de fe La verdad Tampoco lo haría Pero bueno Vamos a ver ¿Qué sucede Ahora? No puedo abrir fuerte Eso significará Creo que todos Hemos visto cosas raras ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? No ¿Algo? A Joseph sí Como si se estuviese Convirtiendo en una de esas Cosas Tal vez no afectará A todo el mundo No me gustan nada Los maniquís estos En serio Ya he visto Algunos en la basura Y en la mira Lo que hago Como es otro A lo mejor me dais algo Toma ¿Eh? Me los cargo Me los cargo Tú no serás un maniquí ¿No? ¿Eh? Pero que mona Vale Venga Vamos Vale Ahí vemos más Experiencias Mil Ah pues no Quinientos Vale Seguimos Es que estoy Estoy A ver ¿Qué cojones pasa? Doctor Cinemática Vale Estaba claro Que iba a aparecer Una cinemática Pero ¿Qué pasa ahora? El doctor Está aquí ¡Oh! Rubik Rubik me ataca De nuevo Pero si me acabo De chutar Ella a lo mejor Me ve normal ¿O no? Bueno pues A lo mejor El boss Es la chiquilla Esta ¿Lol? A lo mejor Lo he soñado Y ya no está A lo mejor Es algo Que me estaban Ah no Mira Se ha podido Esconder La cosa Es Eh mujer Pero vamos a ver Porque se va No es que ya estoy normal Pero bueno Si no A lo mejor Le Lesly Lesly ¿Eres tú? Hombre ¿Quién va a ser? Estaba buscando Un poco de experiencia Porque me pareció Verla Pero A ver Hay que comer Más proteínas Eh Hasta luego Hombre Por fin Un poquito más De Pulso Joder Un poquito más De furia Hombre Chaval Vale pues Está siendo bastante Largo Si no termina Aquí Y lo del capítulo Que se llama Reunión Está en la parte 2 Como sabréis Eh Uy 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 Danger 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 Uy 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 A mí me gustaría Aquí un punto De guardado Pero guardado Real Para poder Acabar El juego Porque algo Me dice Que aquí Voy a pillar Más que nada Porque no tengo Armas El peligro Inflamable Si disparo Arderá todo Ese ruido Ese ruido No, no Prefiero la luz Prefiero la luz Vamos a ir por la puerta Primero Chaval Ah vale Esto es para esconderse Muy bueno No sé de todas formas Qué es lo que he cogido Porque he cogido algo Y aquí lo que voy a hacer es No Es que no me molestan Tampoco Vale Y esto ¿Y esto qué es? Me da Esto Muy mala espina Además Esto es Laberíntico Vale Hemos venido de ahí Genial Por aquí No se puede ir Y por aquí Va a aparecer El compañero Vale Eso no es nada Supuestamente Claro Es que lo escucho Es que lo escucho Tío Pero no veo Ah Ahí está el compañero No Si va a venir No no Si va a venir Y todo O sea Vale 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 Genial Espero que solamente haya uno Y espero que por aquí haya salido algo Yo he caído por el otro lado ¿No? Vale 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 Genial Genial Mal Mal Ese es el hermano Vale Ahora sería el momento No lo sé Pero por aquí no pueden entrar Supuestamente A no ser que me vean Por aquí Cosa que duro Vale Vale Ahora Hay como Bueno A ese le cuesta pasar Cuidado Cuidado Esto me recuerda al Pac-Man Vale Pues me voy por aquí Vale Me voy Me voy Me voy Por aquí Por aquí no es Me voy por Aquí Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Corre 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 Vale Genial Todo esto parece tóxico No creo que puedan subir ¿No? Digo yo Yo creo que Como se acerca la navidad Llevan arrastrando El regalo Que me quieren regalar Pero no No quiero ese regalo No me gusta Yo quería una bici Venga Vámonos 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 Chaval Y nada Quedan un yuyu Chaval ahí arrastrando eso Vale Por aquí Quiero un punto de guardado Vale Vale, vale, vale Una botella El arma más peligrosa del mundo Y vamos a pillar munición Cerilla Vale Me acabo un día Chaval Obviamente hay que seguir por aquí Así que venga Vamos a pillar Ah, vale Ya tengo una en la mano Vale Este Que está aquí Puede pillar O no Vale De momento Se va corriendo Y de momento Por aquí No escucho más nada Así que ¿Cómo que esconderme? ¿Esconderme debajo de esto? ¿O cómo? Bueno No No le voy a dar Hola Vale, vale No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Para nada Vale Tiene ahí como una off ¿No? O algo Una off Tía Lo que me va a dar La verdad Como me vea Vale, venga El corro de la patata ¿No? Ahora, ahora Es el momento Ahora un momento Ahora el Vodafone El Vodafone Pues toma Vodafone Chaval Despedido Venga Ni Vodafone ni nada Me cambio ahora No, espérate 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 Que aquí hay otro Aquí hay otro Vamos a pillar esto Espérate Que este es otro Que se apunta A la renovación Espero que no se dé La vuelta Ahora mismo Espero que no se dé La vuelta Ahora mismo Venga Pues otro Venga ¿Para dónde? ¿Para ahora? No, no Para allá Pues genial No oigo más nada No oigo más nada Pero Vale Inflamable Es Me cago en todo Que eres tonto Pablo En serio Eres tonto Me cago en diez Chaval Que estaba ahí Joder O menos mal Que Dios Chaval Flipa Hay una llave Por aquí Vale Estamos De nuevo aquí Pero Resulta Que ahora Están un poco Descontrolados Porque he llamado Como al timbre ¿No? Y Están así Como asustadizos Así que lo que voy a tener Que hacer es correr Bastante ¿No? Uf Chaval Uf Chaval Vale Por aquí creo que no había nada Simplemente Genial Genial No Mal Vale Ahí se acerca El que se quiere cambiar De compañía Y vamos a ver Qué es lo que hace ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Un pico La barba Un montón Este va a venir Para acá Si no me Tengo Vale Ya pasa por aquí Y Ahora va a pillar Muy bien Tranquilo Aceptamos su cambio No hombre Soy de Movistar ¿Por qué? Uy este Se está muy ciego Se está pero que muy ciego Será que por la Por esta nube Pues a lo mejor No lo ve ¿No? Pero bueno Vamos a cambiarnos Ahora al hacha Y ahora Ahora una vez que Me he cargado A todos Obviamente He hecho un corte Para que no veáis Todo el proceso No la cagaré Muy bien Aceptar Corremos Espero que no tengan armas Y disparen Y explote todo Porque sería algo Bastante Cabrón La verdad Venga Pasamos Genial Y fin del juego No Todavía continuamos Vale Pues seguimos para arriba Madre mía Pues creía que me iba a costar Muchísimo más trabajo Y no No me ha costado para nada Tanto trabajo Como me imaginaba Vale Oh Hombre Hombre Joseph Joseph Claro que Joseph ¿Quién iba a ser? Joaquín Pues no porque lo matas Vale Bajamos Bajamos Aquí bajaría con círculo Pero es que seguramente moriría ¿No? De la caída Vale Y vemos 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 Un punto de control Genial Vamos a quitar esto Vemos aquí un poquito de granada Ya tengo dos Creo que poseo dos ahora Y Y Y Y Parece que es por allí Pero no me la voy a jugar Y tampoco voy a dejarlo aquí Es que no sé cuánto va a durar A lo mejor hay parte 3 y todo ¿Os imagináis una parte 3? Diario de Sebastián Castellanos Agosto de 2012 Joseph y yo tenemos que formar A una novata Perdonad Como si no hubiera suficientes cosas De las que ocuparme a nivel personal y profesional Genial Nos toca hacer de niñeras Kidman es joven y está muy verde Pero tiene ese aire de suficiencia Tan habitual en los novatos de hoy en día Cada vez que decido ignorar un poco las reglas La sorprendo mirándome De esos O sea En plan No comprende que A veces Esas cosas son necesarias Para resolver un caso Con respecto A su personalidad Es una persona Antipática Y distante Su trabajo Consiste en observar Y ayudar Pero a veces Parece una científica Que analiza muestra En un plato Petri En un plato Petri Eso no sé muy bien Lo que quiere decir Parece que se limita A observarnos Sin intentar Aprender Hay algo en ella Que me Que me enerva Pero no sabría Decir que es Es su belleza Que sí Venga Joseph como siempre Dice que soy demasiado Susceptible Empiezo a pensar Que está enamorado de ella Yo solo sé Que debo mantener La boca cerrada Cuando ella está cerca Bueno Pues a lo mejor ¿No? A lo mejor Ahí hay una cosilla Vale Aquí vemos otra vez Espejito 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 mágico Dime ¿Qué tal estás? Pues estoy mal Estoy mal Tío Estoy muy mal Vale Pues nada Vamos a guardar el juego Y Hombre Yo lo dejaría aquí Pero es que quiero terminar Los capítulos Porque imaginaos Misino Eso no sé lo que es Bueno Vale Genial Vamos a leer esto Detective desaparecido Desaparecido El detective Del caso de asesinar De asesino en serie Ah vale Misino Vale Es que no es Misino Es missing Vale Que es desaparecido Chaval Se desconoce El paradero Y la identidad De la gente El caso del asesino En serie En una zona rural Se enfría La policía niega Que el máximo responsable De la investigación Haya desaparecido Pues nada Genial Genial Vale Aquí está ¿Dónde estás? Chaval Es que es un maldito Fantasma Vale Pues nada Vamos a irnos Pues de momento No sé si Ponernos algo Creo que no Creo que no Deberíamos ponernos Nada Aunque algo me dice Que debería Abrir cajillas Pero bueno Creo que no Creo que no Abría Es que a lo mejor Esto es demasiado Interesante ¿No? Lo de recuperación Por jeringuilla Más seis ¿Le damos otra o no? Venga Vamos a darle ¿No? Si nos sobran los puntos Venga Una magia Así que Tenemos siete mil De dinero Bueno De experiencia Y ahora Vamos a guardar Ahí está Guardamos Aceptamos Sí señor Eh Y de treinta y cuatro Pasamos a tres Y dice Madre mía Chaval Esto Perdonad Esto está durando Muchísimo Ojo Que no me molesta Tampoco tanto Porque además He dejado Eh He dejado Para que se suba Un vídeo Así que de momento Bien Bien y tranquilo Vale La musiquita Muy agradable Eso sí La musiquita Muy muy agradable Ábrete ya Vamos a ir primero Por la izquierda Porque creo que es el sitio Por donde no hay que ir Y me parece Que no hay nada No No hay nada Vale Genial Pues nos vamos por el de la derecha Que es este Así que venga Veamos Que es lo que Hay Por aquí Aquí hay algo No no Seguro Cago en panini Tío Nunca hay nada En serio Y aquí Y aquí si hay algo Hombre 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 que si me dan munición Menos mal No es que me den mucha La verdad Porque me han dado una bala De esto Por ejemplo Dos de De esto otro Y una de esta O sea que tampoco es que sea Una maravilla Pero Algo Es algo Y se agradece Y mira Otra más Genial Aunque el franco El franco No es lo que me interesa Pero bueno Por lo menos dispara ¿No? Y además es bastante fuerte Así que Bien Vale Pues nos vamos A otra salita De estas En serio Esto es una maldita rayada ¿Aquí habrá algo? No No hay nada No Vale Pues nada 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 Vale Mil Mil Pues no Quinientos En serio No hay diferencia Entre quinientos y mil Pero vamos Que haría mil No ¡Eh! Tú loco ¿Qué te pasa? ¡Eh! Vale, vale Si va a explotar Porque explote No No te voy a quemar Venga Tres Vale Iba a contar Iba a hacer una cuenta atrás Porque como no explotaba Pero bueno Aquí hay algo No RB para esconderse Estupendo Y aquí tenemos un poquito De cerillas Vale Y sigo Sigo diciendo Que las cerillas No las voy a mejorar Porque no creo Que merezca la pena Estoy escuchando Como unos gruñidos Pero bueno Seguimos por aquí Por aquí no hay nada ¿No? Es que O sea Acabo de pasar por aquí Y no hay nada ¿No? O es que por aquí Si se puede ir Los tablones Esos se pueden romper O algo ¡Eh! Estaba agachando Por favor Por favor Vale Ahora si ¿No? Bien Aquí atrás Habrá algo Debería haber Algunas cosillas Hombre Por favor Por aquí Si puedo ir Para acá ¿Para acá pa' qué? O sea ¿Para acá pa' qué tío? Ah ¿En serio era por ahí? Vale Al principio digo Vale Puede ser por ahí Pero yo pensaba Que no Porque tiene una pinta De que se vaya a caer Pero vamos a ir rápido Vale Genial Aquí vemos porquería Muy bien Aquí vemos un botecito Con 500 Muy bien ¡Ay! Y Y Y De momento Nada ¡Hombre! Compañero Estoy aquí ¡Uf! Reunión Pues aquí a lo mejor Termina Sí señor Termina aquí la cosa Madre mía Capítulo 11 completado ¡Uf! Os digo cuánto Tiempo he estado Dos horas y media O sea Cada capítulo va a tener Casi una hora O sea Más o menos va a tener 54 minutos Y 54 minutos Tanto la parte 1 Como la parte 2 Así que nada Habré cortado Bueno También Tengo que decir que He salido Un momentito Pero tampoco fue mucho tiempo Un 10 minutos a lo mejor Y nada Pero bueno En fin Me toca ahora editar Espero que os haya gustado Como siempre Y deciros Y deciros Que Me digáis Que taquilla Quiere Queréis que abra ¿Vale? Para el próximo capítulo El capítulo 12 Y bueno Pues aquí nos dejan Con la imagen Del Bueno Del monstruo este Del agua ¿No? Así que nada Parece una cebolla ¿No? Yo le voy a llamar No sé cómo le voy a poner De nombre ¿No? Yo creo que no va a tener Nombre ¿No? Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Decidme si os gusta El nombre también De De Dubina O sea Para nuestra Ex mujer Para la de los pelos largos Con muchas Pier Con muchos brazos La La que ahora es La novia De De Guasimodo Que no me acordaba el nombre A lo mejor Hasta he cortado Para acordarme el nombre Madre mía Porque estaba como Medio Medio minuto Pensando Pues bueno La ex novia Es mi ex novia La vamos a llamar Edubina Y que la cual Ahora es novia De Guasimodo El cual matamos En el capítulo Capítulo anterior No la parte anterior Capítulo 10 ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós Adiós